Campesino de mi tierra Tu vida es un poema de sacrificio y trabajo Con matices de amargura Hay de amargura con suspiros de quebranto Que andas por los caminos con tu pobreza cargando Y en tus hombros duerme el sol Y en tus hombros duerme el sol Y andan callosas tus manos De tanto sembrar espera De tanto sembrar espera Y recoger desengaños Y en el crisol de tu pecho Hay de tu pecho se van fundiendo los años Sufriendo de ingratitud Y de eso me va cansado Cuando el alba trae sus quejas Cuando el alba trae sus quejas Hace tiempo estás andando Y el silencio se despierta Y el silencio se despierta Con tus pasos trasnochados Que van arriando el rocío Hay el rocío del sufrimiento callado Y el garcero de las penas Alza el vuelo bien temprano Como la copla que brota Como la copla que brota Indomable de tus labios O la lágrima silente O la lágrima silente De quien te anda acompañando Que sale de lo profundo De lo profundo De unos deseos encontrados Muchacho que va siguiendo Tu destino ya trazado Si ya rieron que el camino Si ya rieron que el camino Como se estrella es andando Abre la pica y olvida Abre la pica y olvida Porque a ti te han olvidado Tu lucha nunca termina Nunca termina Así es tu vida mi hermano Deja que siga la lluvia Algún día vendrá el verano Porque yo sé que tú sufres Porque yo sé que tú sufres Pero no se puede tanto Abrele la puerta Y tranca Abrele la puerta Y tranca Al caballo De lo amargo Pa' que coja la sabana Ahí la sabana Y no regrese a tu lado Pero ten fe en el mañana Y en el Dios De tus milagros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!